Muchas gracias. Gracias por la invitación. Encantado de poder difundir estas iniciativas que van en directo beneficio de la comunidad, de gente que ha estado quizá por años en lista de espera, esperando la respuesta del sistema y gracias a la gestión voluntaria y solidaria de ustedes, llega precisamente cuando algunos más lo necesitan. Así es que los agradecidos somos nosotros de poder contribuir en la difusión de esta actividad. Doctora Silva, ¿cuál es la característica de la Araucanía para poder realizar efectivamente este operativo solidario? Bueno, la verdad es que la Asociación Chilena de Endoscopía, junto con la Sociedad de Gastroenterología, ya viene desde el año aproximadamente 2015, por ahí si no es que un poco antes, haciendo operativos en la región de la Araucanía, sea Araucanía Norte o Araucanía Sur, en lo que es el ámbito de la endoscopía. Inicialmente nuestra problemática se centró en lo que era el cáncer gástrico, que es una de las grandes causas de mortalidad por cánceres digestivos en nuestro país, sin embargo, esta problemática ha ido cambiando en el tiempo y vemos con gran preocupación cómo el cáncer de colon, digamos, se ha ido posicionando en la población chilena como uno de los cánceres más frecuentes, tanto en un número de casos nuevos como de mortalidad. Entonces, la verdad es que nosotros ya tenemos una historia con la Araucanía de operativos endoscópicos y este conocimiento, en el fondo, ya desde lo administrativo, con el servicio de salud y con los distintos hospitales, nosotros ya habíamos estado en Victoria en algún momento haciendo operativos de endoscopía digestiva alta, hizo que termináramos, digamos, centrando la problemática ahora en el cáncer de colon y haciendo el primer operativo de colonoscopía. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes a recalcar, porque este procedimiento es un procedimiento de mucho mayor complejidad que una endoscopía alta y que requiere, por lo tanto, un mayor número, digamos, de una logística un poco mayor, más compleja, que acá el doctor Molina probablemente nos va a contar un poco de eso. Bueno, vamos a eso, pues, doctor Molina. ¿Requiere, efectivamente, una logística más compleja? Entiendo que además hay profesionales que han venido desde distintas partes, no solo del país, sino algunos también del mundo, en esta historia que tiene la sociedad chilena en estos operativos solidarios, ¿verdad? Sí, sin duda. Tal como decía la doctora Silva en años anteriores, principalmente las campañas han sido enfocadas en lo que es el cáncer gastro, ¿no es cierto? Principalmente en tener acceso, los pacientes tengan un acceso a la prestación de alta calidad. En ese contexto hemos sido acompañados por expertos japoneses, principalmente, que son líderes mundiales en endoscopía, y nos han permitido compartir conocimientos con ellos en cuanto a detección, principalmente, de lesiones premalignas. Sin duda, enriquece este trabajo desde un punto de vista académico y de fraternidad entre los colegas. Sin duda, este año hay un desafío que es mayor. Involuca por primera vez en el grupo de la Asociación Chilena de Endoscopía Digestiva participar netamente en lo que es colonoscopía, que es endoscopía baja, que sí requiere una preparación para el paciente, porque el paciente a diferencia de una endoscopía digestiva alta requiere que el colon esté bien preparado y eso involucra el uso de medicamentos para ello, y además que el paciente logre comprender que este examen, si es que no pone de su parte, en el sentido de que reciba el medicamento y las indicaciones como correspondan, para que el examen logre su objetivo. Este año nosotros contamos con la compañía en forma totalmente voluntaria, muy generosa, de expertos nacionales que nos han regalado su tiempo, su expertise, sus conocimientos, y compartirlos con nosotros, con médicos locales, que nos permite dejar, tomar la experiencia de ellos, tomar su expertise y dejarlas instaladas en los colegas que trabajamos en Araucanía Norte. Eso para nosotros tiene una importancia significativa, porque en el fondo obedece a un trabajo voluntario, altruista, y que nos permite compartir experiencias y compartir conocimientos. O sea, desde el punto de vista médico es totalmente enriquecedor, pero todo centrado en la seguridad y en la calidad del examen para con nuestros pacientes. Ahora, ¿cómo lo hacen los pacientes para participar efectivamente en este operativo solidario, doctora Silva? La verdad es que existe una lista de espera ya conocida por el hospital, y que en el fondo se seleccionan pacientes de acuerdo a los síntomas o signos que refiero, o el diagnóstico en este caso por el cual está solicitada la colonoscopía, y que son aquellos síntomas que nosotros sabemos que pudiesen estar atribuidos a una lesión maligna o premaligna del colon. Así que ahí el doctor Molina tuvo la gran tarea de una lista muy larga, muy larga, la verdad, seleccionar al grupo de pacientes que van a tener mayor beneficio de este procedimiento. Sí, sin duda. Doctor, me llama la atención una estadística que se plantea respecto de nuestra región. La Reucanía presenta una mortalidad por cáncer colorectal superior al 9,5 por cada 100.000 personas, siendo una de las más altas del país. ¿A qué obedece este indicador? Bueno, esa estadística es lo que refleja los datos nacionales actuales, y obedece a estudios que se han podido revisar en nuestra población. La verdad es que en Chile la tasa de mortalidad por cáncer, y en el mundo viene en ascenso, sostenido en los últimos años, ya en la última década. Actualmente ya lo podemos observar en estudios recientes, recién la semana pasada, en una de las más prestigiosas revistas de medicina, se menciona cómo el cáncer de colon se ha ido cada vez haciendo un diagnóstico en edades más precoces. O sea, uno, la enfermedad está aumentando en cuanto a su prevalencia, aumenta en cuanto a su incidencia, y cada vez se está presentando en personas más jóvenes. Esto obedece principalmente a ciertos factores de riesgo, tanto ambientales como genéticos, que pudieran estar influyendo en el desarrollo de la enfermedad. Hay un grupo de pacientes, generalmente pacientes que se diagnostican más jóvenes, que tienen cierto componente genético, que influyen en el desarrollo de esta enfermedad. Y también factores ambientales, como por ejemplo, el sedentarismo, la falta de actividad física, alimentación no valenciada, alimentación rica en grasas saturadas, principalmente. Así es que hay un componente que tiene que ver con el ambiente, un componente ambiental, y también hay un componente también importante genético en el desarrollo de esta enfermedad. Ahora, ¿qué es lo importante? Identificar pacientes que pueden presentar, ya sea por antecedentes clínicos, o por síntomas clínicos que hagan sospechar de una posible malignidad. Sin duda, es importante que el paciente consulte a tiempo, para que esta enfermedad pueda ser diagnosticada a tiempo. Y eso requiere, sin duda, como ya lo mencionaba, un acceso a la prestación, que lamentablemente estamos al débil a nivel nacional. Nuestra lista de espera, ya lo mencionábamos, es muy alta, y es algo que ocurre no solamente en nuestro hospital, sino que es algo que lamentablemente está ocurriendo en todo nuestro país. Yo creo que un poco agregar que la pandemia del COVID le hizo un flaco favor a Chile, y probablemente al mundo, en relación a otro tipo de patologías, sobre todo la patología oncológica, en términos de distribución de recursos. Entonces, probablemente las listas de espera que tenemos ahora, en torno a la endoscopía alta y baja, para la detección de este tipo de patologías, digamos, se aumentó bastante. Así que probablemente es en ese sentido también que la Sociedad Chilena de Gastro y la CHED, en conjunto, digamos, con el Servicio de Salud a la Araucanía y el Hospital de Victoria, quiso un poco implementar todo este operativo para mejorar un poco los índices, digamos, que se tienen actualmente, que como dice el doctor Molina, no es el Hospital de Victoria, eso es a nivel nacional. Exacto. Sí, evidentemente, la falta de presencialidad producto del COVID-19 debe haber aumentado, no solo en este caso, sino en gran parte, digamos, las listas de espera, quiere decir, de otras patologías, como por ejemplo salud mental, en fin. Bueno, lo que la gente se va a preguntar cuando la llamen para decirle, mire, usted tiene que hacerse la colonoscopía, hay un operativo solidario, la gente igual se va a preguntar, oiga, ¿y cuánto cuesta hacerme esta endoscopía, doctora Silva? ¿Cuánto le va a costar al paciente hacerse la endoscopía para preocuparlo o despreocuparlo en el momento de que reciba el llamado telefónico? No, yo creo que gracias a Dios tienen que despreocuparse. Ahora, los costos asociados de todas las patologías, no solamente de esto, y de los procedimientos tienen relación con el nivel de FONASA en que el paciente tiene asignado. Entonces, los pacientes con FONASA letra A y B, en general, no tienen copago dentro del hospital, ¿cierto? Y FONASA C y D sí. Sin embargo, la verdad es que desconozco exactamente si en esta oportunidad, en este operativo, FONASA C y D va a tener algún copago respecto del procedimiento. Eso, la verdad es que lo desconozco. A lo mejor el doctor Molina nos podría ayudar. O sea, este operativo lo que pretende es disminuir la lista de espera. Por lo tanto, es lo mismo que si el paciente fuera citado en cualquier otro momento de su espera. Nosotros pretendemos en estas dos semanas hacer un trabajo que equivale a unas 15 semanas de trabajo habitual con respecto a la dotación de médicos y personal de trabajo en la unidad de endoscopía. Pretendemos hacer lo que habitualmente hacemos en 15 semanas, hacerla en estas dos semanas. Pero el paciente, en el fondo, es cubierto por su previsión. Mencionar que el hospital de Victoria atiende a una población cercana a 100.000 personas. Es el hospital, junto con el hospital de Angol, los principales hospitales de la provincia de Mayeco. Y el 80% de la población que atiende el hospital es FONASA. O sea, perdón, el 80% de la población de la comuna de Victoria y de las comunas aledañas son pacientes beneficiarios del sistema público de salud. Me tengo que dar el pronóstico del tiempo ya para cerrar el programa. Quiero agradecerles sentidamente a ambos la gentileza que han tenido que conversar con nosotros respecto de este operativo médico solidario. Tanto al doctor Molina, que es jefe de la unidad de endoscopía del Hospital de Victoria, como la doctora Verónica Silva, vicepresidenta de la Asociación Chilena de Endoscopía Digestiva. Muchísimas gracias a ambos. Que tengan buena tarde y éxito en este operativo. Muchas gracias. Gracias.